Voy a cerrarlo ahora mismo y luego lo abro. Muy buenas noches, bienvenido a todo el mundo a una nueva merindacena con Adas Surdun. Como siempre, Adas Surdun. ¿Te has visto mal por ahí? Hola. Por allí. Por aquí abajo, Isaac Alcántara. Y yo mismo, Juan Jesús, estamos aquí para una semana más, una semana menos, hablar de historia. De nuevo tenemos una entrevista, además una entrevista que lleva tiempo fraguándose. Una entrevista que queríamos traer desde hace tiempo porque conocíamos la noticia desde hace tiempo, mejor dicho. Y es a nuestro querido Daniel Akiyueb, que ha publicado un libro. A ver. Otro más. Otro libro, correcto. Y pues vamos a ver qué nos comenta. Vamos a ver qué nos comenta. Un libro que David está ahora mismo anunciando de manera clara, por si acaso, ¿no? Superliminal. Por si acaso. Si no se ha visto todavía. Pues creo que le he pasado ya a Dani. Además, es de una buena editorial. A ver, esa editorial tiene buenos libros y otros no tan buenos. Y los no buenos son los nuestros. Desde luego, nunca tituléis un libro con la palabra pene. No. Os puede dar problema. Os puede dar problema. ¿Cuándo vas a contar eso? De momento no. Ya veré si lo cuento desde la cárcel. Cuando se resuelva. Yo delante de todo el mundo voy a... A ver. Daniel. ¿Por qué viene el nombre? No sé. Prefiero que se quede como solo lo... Lo que es el nombre de pila. Aquí viene Daniel. Hombre. Un grande. ¿Nos oyes? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. No nos oyes mucho. No nos oyes, pero no mucho. ¿Todo bien? Si hay algún problema, eso es culpa de las tropas napoleónicas que interceptan el mensaje. ¿Está ahora mismo bajo asedio? Ahora mismo no. Está libre de franceses todo. Está libre de franceses. Bueno, pues Daniel fue uno de los primeros. No me acuerdo. En qué posición viniste. Que vino como invitado a las meditaciones del año pasado. De cuando empezó todo esto de... El encierro en casa y tal. Quisimos enseguida hablar contigo del siglo XIX en general. Pero hoy vamos a hablar del siglo XIX. Pero muy al principio. Muy al principio del siglo XIX. Vienes principalmente por la... Bueno, queríamos verte. Queríamos hacer un poco ir trayendo a muchos de los que han ido viniendo. Pero vienes por la publicación de tu libro. Guerra y Cuchillo. ¿Cómo te sientes? Después de publicar ese libro. Pues como con un nuevo retoño. Y además es un libro al que le tengo especialmente cariño. No es la tesis, sino una segunda tesis casi. Que no había escrito en su día. Y ahora la esfera a través de Félix me ha permitido la posibilidad de escribirlo. Con lo cual... A ver, llevo 16 años leyendo sobre guerra e independencia. No está mal, no está mal. Yo me había preparado algunas preguntas precisamente en ese sentido. Para que nos contasen un poco de la experiencia de cómo haya sido publicar el libro. Porque recordemos, no es tu primer libro. Ya habías publicado anteriormente Armas y Votos y Bailén. Así que también la gente que se pase, que le eche un vistazo a sus otras publicaciones. Pero quizás este sí que es el que más repercusiones está teniendo. Porque desde luego has estado haciendo entrevistas, has salido en medios. Esta mañana mismo he estado firmando libros, ¿no? En una feria del libro. ¿Cómo está siendo esa experiencia? La vorágine. Está siendo una bonita locura. Creo que es la definición. Y también toda esta vorágine que la tengo que agradecer a la esfera. Y en concreto a Mercedes. Que es de comunicación de la esfera. Que está moviendo esto una barbaridad. O sea, luego está la turra que doy yo en redes sociales y en persona a todo el mundo. Pero Mercedes de la esfera ha tenido mucho que ver. Y eso es cierto que, aunque es el tercero, es el primero, digámoslo así, comercial. El primero con repercusión importante. Y es que es también un libro un poco diferente a los anteriores. Ya de enfoque es más divulgativo, de alta divulgación. Aunque hay mucha investigación detrás. Pero sin investigación no se puede hacer divulgación muchas veces. Y bueno, el tono también es más ligero. Yo digo que es un libro para la gente que conoce el tema y para quien no tiene ni idea y se introduce en guerra de independencia. Y además, ha salido la segunda edición que, para el poco tiempo que lleva, es todo un récord. O sea, ¿te esperabas que tuviese tan buena recepción al libro? A ver, una cosa son los deseos y los sueños. Y otra la realidad, que es que tiende a ser bastante pesimista. Pero está funcionando muy bien, además. No solo en Zaragoza, que por supuesto, sino fuera de ella. Sobre todo, además, cuando salió la entrevista en El País. Bueno, entrevista, el reportaje, que no me lo esperaba. Eso lo peto. Y bueno, esta mañana en la Feria del Libro de Zaragoza también bastante interés. Hombre, evidentemente, en casa, al ser un tema, los temas como, digamos, caseros suelen llamar la atención. Yo te iba a preguntar por la repercusión fuera, porque la de allí más o menos entiendo que era más o menos de esperar. Aunque también te preguntaremos sobre eso. ¿Fuera ha salido tanto en El País como me parece que en otro medio nacional? ¿Puede ser en El Español? En El Español, en La Razón, en el ABC. Pero en medios murcianos, este es el primer medio murciano. El primer medio murciano, sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces ya está, conseguido, conseguido. ¿Cómo ha sido el trato a nivel, digamos, de prensa? ¿Qué te ha gustado? ¿Te has quedado así un poco...? No, en general me están tratando muy bien. Que uno nunca sabe tanto a derecha como a izquierda. También me mencionó Puto Miquel en su programa, con el diario y carne cruz y tal. Entonces está siendo bastante bueno. Lo único que sí... No, no me quejo, pero me cansa un poco, es que siempre se van a las mismas preguntas. Yo quiero hablar de una cosa. Es Agustín y Palafox. Cuéntanos, Agustín y Palafox. Que a ver... De hecho, teníamos preparado una pregunta que era ¿Qué te han preguntado una y otra vez en prensa? Y no quieres que te preguntemos. Exacto. Pues, aunque de Palafox me gusta hablar mucho, a los hechos me remito, pero me cansa un poco hablar de Palafox. Al menos del famoso, de José. Que luego están otros dos hermanos que también tienen mucha tela que cortar. Y luego de Agustina. Claro, es Agustina de Aragón. Lo más conocido de los sitios y casi de la Guerra de Independencia. Bueno, pues voy a borrar la mitad de la entrevista. Procedemos a borrar la entrevista. Y no hago más que decir. Que no fue una excepción. Que fue una más. Que es lo único que fue. Es que tuvo suerte, digamos. Que estaba Palafox ahí. Y Palafox le vino como anillo. Porque además llevaba 15 días sin aparecer por Zaragoza. Y aparece y se encuentra Agustina disparando un cañón y dice ¡Uy! Está con de coro. Mira, ni pensado. No sale tan bien la propaganda. Genial, genial. Después comentaremos un poco sobre el origen de esos mitos y cómo se han tratado en la historiografía y eso. Pero en principio a mí me interesaba que nos contases un poco de dónde sale la idea. ¿Fue la editorial la que te propuso el tema o fuiste tú el que llegó a la editorial en un tema propio? Pues vino la editorial. Vino Félix. Y vamos, a mí se me abrieron los cielos. Estaban buscando seguir la línea de la batalla de Teruel de David Alegre. Un poco de esa línea de Nueva Historia Militar. Claro, también han sacado el libro sobre las guerras médicas en la misma línea. Y me propuso hacer algo sobre la guerra de independencia y en concreto sobre los sitios. Historia local, pero con repercusión nacional y no solo. Nueva perspectiva de historia militar y nuevos enfoques. Y entonces pues acepté encantado. Luego tuve un momento de pánico, en plan, ¿dónde me he metido? Que sobre los sitios y la guerra de independencia se ha escrito mucho. Y tuve un momento de pánico. Pero se me pasó en cuanto fui al archivo. Porque las fuentes siempre aportan, o casi siempre aportan alegrías. Y dices, ah, pues igual no estaba tan estudiado. Tirando de eso que dices, ¿qué crees que aportas con el libro? O sea, a un tema que en principio está muy machacado, tú llegas y dices, tengo aquí mi libro de esto, y alguien te puede decir, bueno, he leído mucho sobre eso. ¿Qué le dirías? Pues para empezar, una síntesis. Una síntesis completa. Es decir, los sitios de Zaragoza, los sitios de Zaragoza en su contexto, nuevas fuentes, que estaban ahí, en la Plaza del Pilar prácticamente, literal, porque el archivo municipal está al lado, y no se habían trabajado, y dan un montón de información, sobre todo a ras de suelo. Hay mucha historia, pequeña historia, mucho personaje secundario, más allá de los héroes y heroínas, que no me gusta utilizar esos términos, por cierto, y la perspectiva de la nueva historia militar. Es decir, la logística, el por qué combatían, que no eran unos locos fanáticos manipulados por monjes o por Palafox, que a veces ha visto a Palafox como, no sé, un dictador absoluto y totalitario del siglo XX, y en plan, pero que no, no, no. Aunque hubiese querido, que no era el caso tanto, no podía, en 1808. Perdón. No, 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 que sé que interrumpo a David, que básicamente es el que ha preparado la entrevista, pero yo tengo ya la última cosa que suelto, porque además está en relación con lo que estás diciendo. En los últimos años se habla mucho de historia militar, tanto para mal como para bien. Para mal, porque digamos que tradicionalmente la historia es político-militar, y hay gente cansada de eso, y entonces parece que muchas veces lo rechazamos, y también a ciertas personas, que en fin. Pero también se habla bien de esa nueva historia militar. ¿Qué significa eso de nueva historia militar? ¿Por qué de repente tiene que volver a interesarnos lo militar? Bueno, en primer lugar, yo en esto redirijo a mi referente, que es la revista universitaria que además la llevan buenos amigos y publican cosas geniales. Nueva historia militar es no quedarse en la historia militar más tradicional, que era la historia militar de batallitas, entendidas como grandes movimientos de tropas, grandes soldados, grandes generales, y guerras desde arriba. Aquí hay guerra desde abajo, a ras de suelo, lo que pensaba el sastre de Zaragoza que se hará combatir en Alagón, armado con un fusil que le andaba hace dos días, las actitudes que muestran de por qué van a combatir y por qué huyen en un determinado momento y por qué luego resisten, y todo lo que hay detrás. Porque para que ese sastre que se ha visto en junio de 1808 y se hará combatir, necesita armas. El arma necesita pólvora. La pólvora se tiene que fabricar, necesita piedras de sílex para el fusil, porque si no, lleva un palo. Necesita pan, necesita aguardiente o vino, necesita oficiales que destruyan. Eso es un montón de gente que hay detrás haciendo cosas sin las cuales no hay batalla directamente. ¿No? Entonces, historia social también en cierta medida. Incluir no solo historia de estrategia, sino historia política, historia social, historia de las mentalidades, historia también un poco de la mirada de lo posible en mi caso de género, el papel de las mujeres no vistas como una excepción de una señora que disparó un cañón. No, no era una sola mujer que disparó un cañón, eran unas cuantas y haciendo muchas más cosas. Pues te has anticipado la mitad de la entrevista ya. Me paro a hablar y no paro. No, no, estás muy bien. Vale, pues precisamente por lo que estabas diciendo de esa historia social del tema del sastre que se alista para luchar y demás, entrando ya en lo que es el contenido del libro, quería que nos contases de alguna manera, si nos puedes bozar, qué hace que una persona que en principio no está relacionada con el ejército, no forma parece de ejército profesional, decida enterar su vida para luchar contra los franceses en esa época. Bueno, estas son las primeras 122 páginas casi que como me preguntó, en la primera entrevista que me hicieron me dijeron pero si no suena el primer tiro en Zaragoza hasta la página 122 y yo, es que si empezamos con los tiros el 15 de junio en Zaragoza no entendemos nada, ¿no? Hay que entender las motivaciones del combatiente. Y en esto hay un libro de un historiador, voy a decir centroeuropeo porque no me acuerdo qué país exactamente es, que es Ilya Berkovich, que es sobre la motivación de los combatientes en el siglo XVIII. En el siglo XVIII quedan ejércitos de los reyes profesionales, ¿no? Y es el ejército borbónico profesional que hay en 1808 en España. Y era un ejército pues equiparable al austriaco, al prusiano, porque tenían las mismas tácticas, ¿no? Sin embargo, cuando comienza la guerra, que no comienza el 2 de mayo, por mucho que tengamos el mito del 2 de mayo, y el 2 de mayo no se mueve nadie, más que en Madrid, el pueblo bajo, cuando comienza la guerra finales de mayo, se dan cuenta las juntas que no tienen ejércitos. La mayoría, salvo las andaluzas, no tienen ejército. ¿Por qué? Porque el ejército profesional borbónico estaba disperso entre plazas costeras, visitando frente a los británicos que eran enemigos hasta entonces, en Portugal, con los franceses, invadiendo Portugal, y en Dinamarca, franceses. Con lo cual, el ejército borbónico estaba disperso. Y tienen que hacer la leva en masacres, una leva realmente revolucionaria y es todo el mundo al ejército, ¿no? Y, inicialmente, mucha gente, como cuento y preguntas, se une al ejército. Y la gran pregunta es por qué, ¿no? Y hay varios motivos ideológicos. Dios, patria, rey. que es un discurso que luego será contrarrevolucionario, pero que ya se había ensayado 15 años antes, en 1793, que hay otra guerra contra Francia. Entonces ya tenía, estaba bien articulado, además, a través del clero. Pero luego hay una cosa muy importante y que incido mucho y que es el matiz revolucionario, aunque nos choque aplicar revolucionario a esto. y es que defender a Fernando VII por una parte sustancial del pueblo español en 1808 es algo revolucionario. ¿Cómo cambian las cosas? Y esto hay que entenderlo. A Fernando VII lo ponen como su rey derrocando al generalísimo Godoy y a los reyes María Luisa y Carlos IV y lo derriban con un golpe de Estado que es una conspiración aristocratia con amplio apoyo popular. Porque odiaban las políticas de Godoy porque, entre otras cosas, estaba el impuesto del vino y una crisis que no se solucionaba. Entonces, es un rey popular y entonces combatir por Fernando VII es algo revolucionario y como solo gobierna un mes y medio no da tiempo a que haga nada y todo el mundo pone esperanzas en que va a ser el buen rey paternal que va a cuidar de su pueblo. Frente a Godoy que había puesto todo patas arriba con sus reformas y su despotismo aunque fuera despotismo ilustrado y frente a todos los problemas que se arrastraban desde 1805 que hay una crisis de gremias, el campo queda con malas cosechas, suben los impuestos, bueno, un panorama bastante desolador para las clases populares. y luego también hay un motivo iluso de que van a hacer así y Napoleón va a salir corriendo, que la guerra va a acabar enseguida, o sea, para la vendimia en septiembre estarían todos en casa, pensaban, y luego se pegaron seis años de guerra, pero no lo sabían. Y por último, pues algo material, ¿no? hasta entonces servir en el ejército daba ascenso, daba prestigio y también daba un sueldo, ¿vale? Nunca está de más tener un sueldo para comer. Bueno, y una última cosa es la presión social, igual que, por ejemplo, en otros periodos, en 1914 con la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, a quien no se aristaba lo ponían de cobarde y de traidor, pues en 1808 igual, y además aquí reflejo un caso de un pueblo de Teruel en el que a un hombre que es apellida Scritcher, Francisco Scritcher, no se quiere alistar porque ya tiene un hermano alistado y básicamente el pueblo lo persigue para lincharlo. Y lo cogen preso y no lo linchan porque lo meten en la cárcel del alcalde, pero la amenazan de muerte constantemente sus vecinos y vecinas. Había multicausalidad. El Twitter de la época. A ver, que también pensaban que esta gente pensaba que Napoleón venía no solo a quitar a los reyes sino a quitar a todos los jóvenes españoles a llevárselos en una conscripción, en una leva a combatir a Rusia, a Prusia o a Dinamarca. Que era un rumor pero tenía su base de realidad. Recordemos que 15.000 soldados españoles estaban en Dinamarca y llevaban un año luchando con Napoleón. Que luego se escapan parten a España. esa es otra historia también. Fascinante. Ni nunca que. Esta pregunta más o menos la acabas de responder porque te íbamos a preguntar que claro, hay un proceso previo a la llegada de José I a España que es muy parecido. que es Nápoles. Expulsan a los Borbones y entra José I y sin embargo allí lo acogen muy bien. Sin embargo, pero aquí no. Ojo, que en Nápoles también hay actividad guerrillera y contrarrevolucionaria en favor de los Borbones. Y de hecho el padre de Víctor Hugo el general Hugo que luego está en España combatiendo a la guerrilla está antes combatiendo en Nápoles a la insurgencia napolitana borbónica. O sea, no... Y además por cierto sobre esto en la serie del año 83 Los desastres de la guerra de televisión española que recomiendo encarecidamente es lo mejor que se ha hecho sobre el periodo a nivel audiovisual en España sale un beef entre el general Hugo y el empecinado. Una batalla de gallos. Pues entonces nos acogieron también, ¿no? No. Vale. Luego, durante la guerra de independencia se produjeron muchísimos asedios o sitios que ya planteaba Juan G si era correcto decir sitio o asedio. Sin embargo, los de Zaragoza es probable que sean los más conocidos junto con con Cádiz y tal pero Zaragoza desde luego se lleva a la palma. ¿Qué pasa en Zaragoza para que de repente se convierta en el icono de la guerra de independencia? Pues la principal característica y diferencia respecto a la multitud de asedios en España y Portugal en esa guerra es que Zaragoza no era una plaza fortificada. Gerona es una plaza fortificada. Cádiz es una plaza fortificada. Tarragona es una plaza fortificada. Ciudad Rodrigo, Badajoz, San Sebastián son plazas fortificadas. Pamplona será la ciudad de 1813 es fortificada. Jaca es plaza fortificada por sus paluartes modernos de estilo letraza italiana pero Zaragoza no. Zaragoza es una ciudad en medio del Valle del Ebro rodeada de campos con unas tapias y en una zona unas viejas murallas del siglo XIV y sin ejército a priori. ¿Qué problema podía suponer aunque se revelara? Si cuando viene el primer ejército napoleónico el 15 de junio al mando del general de Ezeb los 6.000 soldados dicen celebraremos el Corpus Christi que es el día siguiente en Zaragoza y ni plantan campamentos ni nada atacan directamente pensando que es un paseo milita bueno lo pensaban ellos y lo pensaban todo el Estado Mayor Español el Fernandino y sin embargo sorpresa y leyendo el libro da la sensación de que se convierte en un icono ya en la propia guerra no es algo en el mismo momento o sea es que ya el 15 de junio que es cuando comienza el primer asedio es que yo creo que no se lo creían ni los propios zaragozanos en plan hostia que hemos ganado que ha pasado aquí y el propio para Fox es sorprendido porque no está en Zaragoza era el abandonado de la ciudad pensando que es imposible la resistencia y ha trasladado el cuartel general está camino de Belchite cuando llegan las noticias que Zaragoza ha resistido y manda corriendo a su hermano que se haga cargo de la defensa y eso pasa en el resto de España pasa igual que todo el mundo dice hostia que Zaragoza ha resistido pero luego en el periodo entre los dos asedios entre agosto y diciembre del 8 ya es arma propagandística totalmente y para Fox eso sí se le va muy bien la propaganda y a Zaragoza vienen ingleses vienen Doyle y Voghan y este Voghan se vuelve a Londres y en enero de 1809 que aquí está el segundo asedio metiéndose de tiros y de bombardeos este inglés publica en Londres el primer libro sobre los sitios de Zaragoza sobre el primero y lo publica en inglés en Londres también en ese intervalo vienen los de corte Galvez y Bram Vila y Francisco de Goya que es el pintor de moda obviamente en 1808 y luego también antes de que acabe 1808 hay un neoyorquino Weldon Peter Weldon que publica una marcha en Nueva York en honor de Palafox y del sitio de Zaragoza y eso es ya digo no hemos pasado de enero de 1809 y han pasado todas estas cosas luego ya el inglés el de Nueva York y toda la gente que pasa por aquí porque y luego en el segundo sitio es que aquí combate gente de Aragón de Navarra de Castilla de Andalucía de Valencia de Murcia de Baleares de Cataluña portugueses y esa gente luego la que sobrevive la que sobrevivió que no fue mucha con todo lo que vio y se hizo mérito diciendo que yo combatí en el segundo sitio de Zaragoza Tengo una duda sobre metodología hablando de historia militar y es que en el libro a veces das datos muy concretos por ejemplo más de 1400 balas rasas bombas y granadas impactaron en la ciudad en el espacio de 27 horas 1400 balas rasas desde el puro desconocimiento ¿Cómo se conocen ese tipo de datos? ¿Es que son estimaciones o es que hay registro como para dar esos datos? En el caso de las balas de artillería hay registros pero hay registros de mucho antes porque te ponen a ver las balas de cañón no eran baratas precisamente entonces se sabe cuántas envían y se sabe cuántas se disparan porque para que están los oficiales además de ingenieros que eran tanto en el ejército español como en el francés el cuerpo de élite ingenieros y de artillería y estos llevaban todo muy metódicamente que habían creado en el siglo XVIII escuelas de ingenieros del ejército y de artilleros que eran estudiosos de matemáticas y llevaban sus tablas con los proyectiles disparados y los tipos de proyectiles y eso luego se lo enviaban al Estado Mayor y al Estado Mayor en este caso a Napoleón son datos fiables me ha llamado la atención que en varios momentos del libro se habla de posibles ataques que se podían haber producido pero que se descartaron porque no eran rentables económicamente al final deciden no hacerlo pues dicen vamos a gastar demasiadas balas eso pasa sobre todo en el en el segundo asedio cuando llega el Mariscal Land que es el el ojito derecho de Napoleón y llegaba con la orden de hay que minimizar trabajas primero porque nos está muriendo aquí todo el ejército y no es plan y luego porque porque la guerra tenía su coste económico también y a Zaragoza no paran de enviar raciones de galleta que es lo que comían fundamentalmente yo he comido galleta por cierto tenemos la receta una amiga la hace en las recreaciones el gasto de pólvora que enviaban presentan las cartas de Napoleón y el gasto de balas y también de vestimenta porque el frío que pasaron en Zaragoza también es interesante me gusta que las recreaciones sean tan tan exactas hasta la galleta soy el único que la come todo el mundo dice es un panacimo duro pues yo me la como más feliz aquí tengo una anécdota además mi amiga Miriam es compañera de la carrera y doctora también en antropología está en el grupo de recreación y va de cantinera encontró la receta de la galleta tampoco es muy difícil porque es panacimo y la hizo para una recreación y tres años después yo seguía comiendo galleta pensando que era galleta que había hecho de propio para la recreación y no era la misma galleta pero se conservaba y yo sigo vivo me lo dijo después de comerme la galleta no te notaste nada o sea arqueología experimental podrías eso te iba a decir podrías haber escrito un artículo con eso porque con poco más eso es masa madre eso es para hablar intestinales pregunta RPM presencia es panacimo básicamente es agua agua harina y sal y a veces si hay suerte un poco de aceite que sabor tiene un sabor típico o simplemente es bastante insípida pero no sé si es que en las recreaciones a mí me entra mucha hambre pero yo me la como muy a gusto ya veo ya había una pregunta de RPM ah vale sí que aquí saben es muy insípida es es como comerte lo más parecido un regañado después de no sé dice vale no es pan de lembas el pan de lembas lembas se ve pero vamos el pan de lembas se basa en Tolkien se basó en esto porque la galleta la comían en los ejércitos hasta antes de ayer en casi todas partes se conserva hay ahora mismo una pregunta interesante que va a responder rápido Daniel que es de Soriano cómo es que la artillería napoleónica no reventó en dos días todas las tapias zaragozanas las tapias las reventó las tapias las reventó en dos días correcto si la reporta la rápida y por qué no en dos días también el resto de Zaragoza porque en Zaragoza también había cañones vale que al principio no lo sabían usar y de hecho a algunos les reventó y murió el que usaba porque cuando toman la aljafería donde estaban las armas el levantamiento el 24 de mayo se hacen con 20.000 fusiles que la mitad no servían y 80 cañones pero fijaos cómo de improvisada era la defensa y que no tenía ni la menor idea la gente que dos cañones de esos se los habían dejado abandonados en un camino en la huida en la batalla previa y los cogió un carretero con las mulas en extremis otros los tenían en la plaza del mercado y pusieron solo en combate ese día el 15 de junio los paisanos seis cañones y uno los reventó luego ya vienen artilleros del ejército y dicen vamos a ver los cañones se ponen en las puertas hay que dispararlos así y ya pues bueno en el segundo asedio ya fue otra cosa de hecho la artillería española la profesional que sí que está en el segundo asedio causa muchas bajas a los franceses que reconocen que la artillería española la profesional es de las mejores de Europa entonces Daniel entiendo que lo que hace Zaragoza es tener una defensa ofensiva por decirlo así de una forma es decir al no contar con grandes murallas o grandes defensas tenían que bueno defenderse atacando no lo de tener cañones cualquier plaza fuerte tenía cañones y Zaragoza se colocan cañones en las puertas se cava una zanja y se pone una barricada básicamente eso es el primer asedio y en el segundo que tenemos al jefe de ingenieros que es Antonio Sangelis que a mí me da mucha penica porque nadie la hacía ni puto caso por la expresión es el que intentaba organizar eso así que colocar los cañones para que hagan fuegos cruzados que esté cada dotación con artilleros pero una defensa ofensiva hubiese sido que para Fox sacase tropas de Zaragoza para atacar a los franceses cosa que no hizo a pesar de que gente como Luis de Villaba que era general de una de las divisiones murcianas le dijo saca la caballería saca tropas no hubo manera si lo han dicho en el chat antes había que hacerle más caso a Sangelis y al murciano bueno Villaba era de origen zaragozano pero no sé por qué en 1808 estaba en Murcia y lo ponen al mando de la división murciana hay dos divisiones tú que conoces aquello no llévate a los murcianos para allá pues ahora que has citado la aljafería hay como una especie de fijación por poner los polvorines y todos los sitios donde se guardaban en los sitios más emblemáticos en los grandes monumentos y hemos visto las consecuencias que eso tuvo para el Panteón para el Partenón perdón y en este caso para la aljafería que la aljafería tú mismo dices en el libro que sufrió muchísimos daños ¿qué edificios así emblemáticos de Zaragoza se han perdido por lo más serio? bueno la pregunta del millón y que el otro día en Twitter me costó una discusión porque me dicen que relativizo porque como luchador digamoslo así o como alguien a quien le importa el patrimonio histórico en la actualidad me lamento mucho de la pérdida de patrimonio en Zaragoza después de los sitios porque aquí la especulación ha barrido más que los franceses sin ir más lejos entre los años 40 y los años 90 se han perdido auténticas joyas en Zaragoza del siglo XX pero es cierto que y eso lo reflejo en el libro además con epígrafes como una ciudad de escombros que es bastante ilustrativo durante los sitios sobre todo durante el segundo se perdió mucho patrimonio y mucho casco urbano alrededor de un 30% de la ciudad del casco urbano quedó dañado ¿vale? por ejemplo en el primer sitio las dos pérdidas más importantes tres son el Real Seminario de San Carlos que es precisamente una pérdida porque ahí estaba el polvorín principal y alguien según cuentan tiró un cigarro y hizo todo pum se convierte en chocapic bueno lo cuento así pero fue bastante dramático ¿vale? y en el libro lo intento contar de una forma dramática porque fue bastante jodido o sea luego el hospital de Nuestra Señora de Gracia que era un hospital del siglo XV inmenso que tenía hasta una parte uno de los más avanzados de España porque tenía una parte que diríamos de psiquiatría que entonces era la parte de los locos que el general Verdi dio instrucciones de que se bombardeara eso es pura guerra psicológica y se destruyó se incendió y luego los locos además iban por las calles y los franceses se asustaban de los locos eso es una situación bastante dantesca y por último cuando se retiran la noche del 13 de agosto los franceses vuelan a la iglesia de Sant'engracia la iglesia que no el convento que lo bonito bueno lo que tenía que ser todavía más bonito era el convento que se destruyó después y la iglesia se reconstruyó pero el convento se dijo estaba ruinoso y se tiró que el convento para que os hagáis una idea era un convento jerónimo del siglo XV y XVI yo lo comparo a los jerónimos de Lisboa de Portugal pero en vez de con un claustro con dos era una pasada y en el segundo asedio lo que más se destruyó fue el barrio de Santa Ingracia y el barrio de la Magdalena básicamente ya no tanto por bombardeo que también sino por la guerra de minas que es en esa manzana de casas se han atrincherado acabamos un túnel ponemos kilos de pólvora y hace pum y el convento de San Francisco que es la mayor explosión que hubo con 3000 kilos de pólvora eso sí que eso ya fue un nivel de hecho las narraciones de los propios oficiales franceses dicen de ingeniería y dicen hostia igual nos hemos pasado porque está yo por los aires con los defensores valencianos y murcianos dentro y les dicen de hecho dice que las gárgolas que habían quedado de la iglesia en pie las gárgolas góticas vomitaban sangre humana y que habían trocitos de cascotes y de y de miembros humanos eso no el nivel de detalle otro de los daños que sufrió la ciudad y que lo cuentan en el libro y que muchas veces se nos olvida porque siempre cuando pensamos en asedio pensamos en los cañonazos en las muertes directamente por la violencia es las enfermedades y una epidemia de tifus por lo menos en el primer asedio no recuerdo mal que dos en los dos no en el segundo en el segundo y y en este a veces cuesta un poco contarle a la gente las consecuencias que tiene un asedio de estas características en lo que es la higiene y la salud para la gente entonces si nos puedes explicar un poco que relación hay entre el tifus y las tropas francesas a ver la epidemia de tifus parece que empezó a finales de noviembre ya pero fue durante el segundo asedio que empieza el 21 de diciembre cuando ya se disparó y es que hay que tener en cuenta que una ciudad asediada en invierno y con el doble de población de la habitual porque Zaragoza tenía 50.000 habitantes pero para el segundo asedio están los 50.000 habitantes los de todos los pueblos desde Tudela hasta Zaragoza que se han retirado huyendo de los arcos franceses y se han metido dentro de la ciudad en plan la batalla de Invernalia de Juego de Tronos que se meten todos en las criptas diciendo vais a morir todos pues aquí fue parecido porque se meten en los sótanos las familias y eso es un caldo de cultivo el abismo de Helmejor también y además de eso está todo el ejército de Aragón o de reserva que para la fosa lo encierra y parte del ejército del centro de Castaños que le dice a Castaños venga hasta luego eres un traidor no te queremos pierdes todas batallas nos vamos a Zaragoza con Palafox que también están aquí entonces 100.000 personas en una ciudad de 50.000 100.000 personas además que conforme van avanzando los franceses se van quedando en un trozo de ciudad más pequeña mal alimentadas porque sí para la fosa y la intendente había reunido cereales de trigo para y cebada para para seis meses y dices hostia tendremos pan pero qué pasa que los morinos estaban en la zona periférica de la ciudad y es lo primero que cae con lo cual tienen trigo pero no lo tienen para moler tienen que moler manualmente con lo cual se alimentan de aquellas maneras y eso en invierno además pues un caldo de cultivo perfecto y cuando escribí esto además he utilizado una expresión que no habría utilizado si hubiese escrito este libro antes de 2020 que es curva de contagios la curva de contagios se disparó en enero y los para que os hagáis una idea del primer batallón de voluntarios tiradores de Murcia en la final de enero de 1809 de sus 560 soldados 445 estaban enfermos 445 de 560 porque además imaginados murcianos que venían habían venido en verano bueno a principios de otoño en octubre todavía hacía colorcito con ropa de verano en Zaragoza en invierno y que les habían dado en noviembre les habían dado ponchos pero como salieron corriendo de la batalla de Tudela los habían perdido por el camino como la mayoría de tropas entonces te la hace frío de hecho se dice expresamente que el valencianos y murcianos fueron los que más sufrieron el frío y por tanto el tifus luego y además ¿puedo enseñar el dibujo que me he enviado? sí mientras lo pongo aquí vale y los franceses obviamente también se contagiaron de tifus porque la enfermedad no entiende de trincheras ni de nacionalidades y muchos tenían miedo de atacar dentro de Zaragoza que si así vamos a contagiar y vamos a morir todos y de hecho sus hospitales en la retaguardia en Alagón y en Tudela estaban atestados de heridos y de enfermos perdón de tifus y no querían atacar a veces tenían que casi que mandarlos los oficiales a punta de sable en plan que ataquéis y otros pero si nos vamos o nos vamos a contagiar o esta panda de locos nos van a meter un tiro entonces que los franceses pasaron sobre todo en el segunda serie muchísimo miedo pero muchísimo no solo dentro de la ciudad sino fuera porque veían que le iban a palmar todos en esta guerra curioso pues aunque no quería hablar de Palafox vamos a hablar de Palafox vamos con con Pepe con mi querido Pepe que decía no hablemos tanto de él vamos a seguir hablando de metodología porque hay una que por cierto ¿sabéis que que los Palafox están emparentados con la familia de Cayetana? ese tema lo tratamos aquí por eso lo digo la nobleza siempre en familia los Palafox que además yo pensaba que eran dos y gracias a tu libro descubierto que son tres son tres como los mosqueteros los mosqueteros pues el título que a mí me llamó la atención leyendo el libro descubierto que hace alusión a una supuesta frase que se atribuye a Palafox pero que tú mismo dices que es muy probable que no que no la dijese él ¿qué pasa con ese tipo de frases cuando nos las encontramos como historiador? ¿qué haces para resolver esos dilemas? pues a ver Palafox hizo dos cosas importantes dio muchas proclamas escribió mucho y luego recopiló mucha documentación sobre los sitios porque como yo digo que fue un juguete roto vivió la gloria y luego pasó la guerra prisionero y luego ya volvió y no gustaban ni unos ni otros pues se dedicó a recopilar todo diciendo oye que yo estuve en los sitios de Zaragoza que yo hice esto eso sí y luego dejó publicar unas cosas y otras pues en las que no dejó publicar está la amiga y ahí pues por ejemplo puedo puedo decir que casi con total probabilidad nunca dijo la frase atribuida de guerra y cuchillo ¿no? si la dijeron pero la dijeron probablemente otros y ahí ya él cubre un poco y tengo mi hipótesis pero con esto de las frases muchas veces frase atribuida la mayoría de las veces es fake ¿no? pero otras veces hay suficientes testimonios como para corroborar que sí que la dijo por ejemplo Espartero nunca dijo ni 842 hay que bombardear Barcelona cada 50 años pero para Foxy que dijo por ejemplo yo no sé rendirme después de muerte hablaremos de eso porque eso lo dijo en el reductor del Pilar a un oficial francés con todo su estado mayor delante para que digan oh mira que valiente que es este ¿no? y luego y luego por si fuera poco lo vino a decir de una forma similar en una carta que le dirigió al mariscal Monchey con lo cual efectivamente dijo esa frase pero guerra y cuchillo por mucho que se dice no básicamente porque no estaba en la ciudad estaba a caballo corriendo en búsqueda de refuerzos para quien no lo conozca por si acaso hay alguien por aquí que no conoce a que nos referimos esa se supone que fue la respuesta que hizo para Fox se supone cuando le dijeron que se rindiera ¿no? la ciudad de Zaragoza y dijo no guerra y cuchillo ¿no? exacto es el 4 de agosto de 1808 que están han asaltado los franceses y están tienen media ciudad básicamente y el frente de batalla es el Coso que es la calle principal a un lado de la acera los franceses al otro los españoles y el general Verdier escribe paz y capitulación y se le responde desde los defensores guerra y cuchillo atribuida a Palafox pero como digo Palafox no estaba en la ciudad había salido a caballo con todo su estado mayor bueno no dijo esa frase pero dijo otra mucha muy épica en el libro no paran de salir frases suyas que era yo digo es un poco de broma que si Palafox viviera hoy sería un influencer en Instagram es así se le daba muy bien eso además hacía cosas que hacen también los grandes tuiteros como identificarse con gente del pasado cuando decía lo de nuestros antepasados numantinos y los almogávares también nombra caballeros almogávares es muy bueno y lo pero es que Palafox era muy culto tenía su educación aristocrática con historia de Roma historia de Grecia historia bíblica historia de los reyes de España que estaba formado sabía italiano y denomina a los regimientos tercios que puede ser lo que comentan en el libro puede ser una referencia evidente podría ser una reminiscencia porque otra cosa no pero flipado era un rato bueno en el obviamente en el asedio de Zaragoza cuando se habla de la asedio de Zaragoza todo el mundo piensa en Agustina de Aragón que no vamos a hablar de ella pero obviamente surge el nombre tú mismo hablas de Palafox de Agustina Aragón del tío Jorge la condesa de Gureta a veces una serie de grandes mitos asumo que obviamente una de las cosas que te molesta es tener que estar desmitificando continuamente cosas de esos personajes pero ¿qué función cumplen esos mitos hoy en día? a ver no es que me moleste en realidad me encanta bueno eso no fue exactamente así introduzco bueno la previvencia de los sitios es palpable y bueno un ejemplo es que en esta ciudad que tanto patrimonio se destruye y se ha destruido hemos conseguido salvar una tapia que no es una tapia cualquiera precisamente el último muro de la defensa de Zaragoza del 15 de junio de 1808 del antiguo cuartel de caballería que lo iban a tirar porque nadie se había preocupado pensaba que estaba catalogado por el ayuntamiento pero resultaba que no lo iban a tirar para una construcción y oye que hemos conseguido poner de acuerdo desde Vox a Podemos en su defensa y se mantiene que si hubiese sido un muro en vez de los de 1808 yo que sé de la guerra de sucesión que también hubo bate en Zaragoza o o del siglo XVI pues igual se hubiese tirado de hecho antes Soriano lo ha dicho en el chat ha dicho resaltar que fue Daniel quien luchó por la conservación de la tapia del cuartel de caballería de Zaragoza ahí estuve con dos compañeros de voluntarios de Aragón dando guerra en defensa de la última tapia literalmente y muchas veces da la sensación de que los mitos de Zaragoza porque es verdad que hay mitos que los asocia directamente a una comunidad autónoma a un territorio determinado como pasa por ejemplo los de Cataluña pero cuando hablamos de los asedios de Zaragoza se entienden casi como un mito o sea un icono nacional más que de Zaragoza o de Aragón pero es que eso ocurre en el mismo momento ya lo hemos comentado y además sobre todo en el segundo asedio como combate de gente de toda España prácticamente pues además es un mito muy jugoso para el nacionalismo español porque es la unión de pueblo y ejército en el momento fundacional de la nación levantada en armas contra el tirano Napoleón al comienzo del siglo XIX es romántico es romantiza de pues Agustina disparando el cañón el gran general Palafox es como tiene todos los ítems para que sea mito nacional ¿no? y luego claro hasta 1936 lo usa se usa a derecha y a izquierda es muy interesante verlo también en la guerra carlista liberales por un lado carlistas por otro lo usan luego moderados y progresistas la vertiente popular en 1908 está la versión nacional católica conservadora y la republicana progresista en la guerra civil la última republicanos y su elevado se utilizan claro eso luego se corta y tenemos Aurora Batista en la película de 1950 de Agustina que básicamente el guión de raza llevado a 1808 y de los sitios pues de hecho me acuerdo de una conversación que tuvimos tú y yo por privado sobre el tema del uso del nombre de Palafoc en batallones de la guerra civil y la utilizaban en los dos bandos en las brigadas internacionales y un batallón polaco porque en la memoria polaca también los sitios tienen un papel importante porque hubo mucho polaco luchando en Zaragoza contra Zaragoza y ellos que luchaban por la independencia de su nación que luchaban que eran católicos pues someter a un pueblo católico que luchaba por su independencia pues también les y una resistencia popular de hecho luego en 1831 cuando se defiende Varsovia de las tropas del Zar que también hay alusiones a Zaragoza hay que resistir como nos resistían en en Zaragoza o en incluso en la Segunda Mundial por parte de los polacos y la mejor representación audiovisual de los sitios de Zaragoza sigue siendo una película me parece que es el 53 polaca que está además en YouTube si ponéis en Zaragoza Popioli sale y se ve por ejemplo lo de las se ven las barricadas se ven los locos del hospital y se ven a las tropas por la casa avanzando a la bayoneta y es porque para los polacos fue un trauma voy a recoger esto para comentar una cosa que me llama mucha atención de una de las entrevistas porque dices que la mejor representación es una película polaca ahora según qué perfiles de Twitter dirían veis son los extranjeros los que ponen en valor nuestra historia y no nosotros que no nos enorgullecemos y para eso voy a leer un comentario que de verdad entré por curiosidad en tu entrevista o en el artículo del país hay un artículo que dice lo siguiente perdón un comentario bueno no sé si a lo mejor estoy no sé si prefieres que no lo lea no 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 adelante vale vale dice tediosa y lamentable la nueva ola de episodios nacionales escrita en un lenguaje rancio y casposo para evocar los grandes momentos de la patria y curiosamente que esto sí que me queda un poco picueto porque hasta ahora me parecía el típico comentario random de porque en fin los comentarios de periódicos son un pozo de cieno más que Twitter yo no los leo dice ya me tragué la contra armada y digo joder vaya vaya ilusión aquí de repente así que este es el señor que después he sentado que no pico más con las con las críticas elogiosas pone de el país el periódico a este tipo de literatura como convive aquí voy un poco por ahí por un lado el que te diría que solo se pone en valor la historia de España por parte de de otra gente que nosotros no nos enorgullecemos y luego la parte contraria gente que te dice que que un libro por ser del sitio de Zaragoza de repente es rancio y casposo porque evoca grandes momentos de la patria tú que dirías a ambas lados me diría lo mismo que conocen muy poquito el trabajo de historiadores y historiadoras en España porque se hacen cosas fantásticas y en mi caso que sería en el libro que voy a decir igual si este señor igual se lleva una sorpresa también al final por como sobre todo por la referencia de posterior me da la sensación de que es una persona que buscaba algo en el libro que que comenta se encontró a lo mejor algo que no es lo que bueno es un comentario en un periódico yo creo que no ha leído el libro no 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 me refiero al otro libro que comenta ah vale no el tuyo no el tuyo y entonces automáticamente se hace esto de no pues si habla de España es que es rancio y tal y al final es lo que tú dices evidentemente historiadores que tratan la historia de España por mucho que les pese a uno y otros bandos hay muy buenos y haciendo muy buena historia por mucho que unos digan que no y los otros digan que hay demasiado que es curioso como conviven esas dos ideas no se trata lo suficiente la historia de España o que es rancio porque se sigue tratando la historia de España en fin igual es que no han leído las cosas adecuadas y hay mucho donde decir sí y precisamente hablando de eso una de las cosas que aporta tu libro es que citas muchas mujeres porque hablas de María Raffol hablas de José Fahamar y Borbón que por cierto la gente no la conozca que busque un poco su biografía porque Adria fue una pionera en los derechos en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y María Consolación de Azlor que yo no la conocía la he descubierto en el libro aunque tú dices que es uno de los grandes mitos allí en Zaragoza ¿qué papel jugaron las mujeres en general? no Agustina sino las mujeres en el asedio me vais a permitir que hable de una son nombres que más o menos se conocían en Zaragoza y hay buenos libros sobre ella pero fuera de Zaragoza no y luego hay una que se hablaba del papel de heroína pero a mí me gusta más otro papel que he encontrado que lo cuento en el libro que es Josefa Josefa ahí se me ha ido el nombre Josefa Will creo que es ahora lo iba a decir y se me ha ido el nombre bueno es una heroína que además de combatir a los franceses fue luego un proceso porque se dedicaba a falsificar documentos oficiales durante los asedios pues para dar pasaportes para la gente para los soldados entonces pues esa labor de falsificadora de documentos a mí me ha encantado porque en una situación de guerra además se necesitan papeles hasta para ir casi a la vuelta de la esquina sin que te dijeran oiga usted es un espía no sé qué pues esta señora se sacaba unos dineros por lo que se ve en el libro en el libro citas a dos con Josefas una Josefa Will y otra llamada Josefa Fañanás Fañanás Will Josefa Will si lo he dicho bien pues esta señora y bueno la labor de las mujeres como digo es que no fue solo Agustina no Agustina fue una más pero tuvo suerte de que estaba para nosotros e inicialmente pues tenían unas labores digamos de asistencia de cantineras de llevar suministros pero en cuanto los franceses entran ya el mismo 15 de junio a la ciudad se convierten automáticamente muchas queriendo o no o por las circunstancias extremas en combatientes primero con cuchillos y lanzas y luego tomarán fusil y serán artilleras Agustina pero luego Manuel Al Sancho dispara cañón obús y mortero y es reconocida por el comandante María Elena Renovales que este sí que sabía no como para foco y luego la labor logística cuando el ejército entre comillas porque llamar a esos ejércitos le da mucho decir de Aragón sale el 14 de junio a combatir en Aragón de madrugada les acompañan muchas mujeres llevando a los víveres pero otras muchas se quedan en Zaragoza o se han estado en Zaragoza trabajando en los hornos que se han municipalizado en Extremis cociendo pan muchas también hacen cartuchos y llevan municiones pero es que sin esas mujeres que llevan municiones y llevan comida y bebida los combatientes del frente directamente no combaten y luego además esas mujeres ya digo toman las armas y combaten en un asedio como es de estas características es un elemento fundamental al respecto de esto porque has dicho lo de si le llamamos ejército refiriéndote al ejército de Aragón ¿te has encontrado alguna reacción digamos negativa por parte de alguien que diga estás viniendo aquí a decir quitar un poco de gloria a lo que es un acontecimiento del pasado que debemos resaltar? Pues de momento no genial de momento no de momento toco madera buenas críticas y claro luego también depende como lo coja la gente porque igual alguno de estos tipo de personas es que me quitas al héroe de Palafox bueno una cuenta de twitter que no mencionaré que en su día antes de sacar el libro me dejó de seguir porque me dijo ¿por qué criticas tanto a Palafox? y digo no lo critico cuento lo que hizo que es distinto y que no tengo simpatía lo digo de verdad al final recoges cariño aunque fuera como era no se le quiere como es pero por ejemplo alguien que diga no quitas el mito de Palafox como militar sí obviamente que era como militar era nefasto pero esa misma gente dice ah pero hablas del virgadero Antonio Torres o del teniente rey Vicente Bustamante y bueno pues nos quitas a Palafox pero nos pones a otro que nos pues vale en el en el libro a mi me llamó la atención el uso del concepto de guerra total porque guerra total a los profesores de institutos es una cosa que nos que nos meten siempre en la primera guerra mundial y antes de la primera guerra mundial no se habla de guerra total se puede hablar siendo rigurosamente siendo riguroso de guerra total antes de la primera guerra mundial bueno esto da para debate y da para mesa de congreso y debatir largo y tendido yo aquí sigo fundamentalmente la línea de David Bell que es un historiador anglosajón que tiene un libro sobre las guerras revolucionarias inapolónicas 1792-1815 que califica como primera guerra total y además se menciona Zaragoza concretamente y yo lo tomo y lo considero acertado por la participación masiva unas cifras que nos alcanzaban ni se sabe que la población civil es parte activa de la guerra no solo víctima sino parte combatiente también y es objetivo militar además en Zaragoza en concreto que toda la ciudad todo edificio civil y todo civil son objetivo militar y también por la cuantitativamente el arrasamiento que supone el nivel de bajas el nivel de destrucción que es brutal es que en el segundo asedio vale que muchos son muertos del tifus pero sin asedio seguramente el tifus no hubiese tenido esa repercusión mueren más de 64.000 personas en dos meses en Zaragoza caen 32.000 proyectiles de artillería bueno en el plazo hay cifras escalofriantes entonces aceptamos guerra total vale y hablemos por último ya de otro aragonés Goya otro zaragozano por supuesto cuando pensamos en la guerra independencia se nos viene a la cabeza cuadros de Goya pero tiene Goya obras representativas de los asedios de Zaragoza en concreto a ver vamos a hablar de mi paisano que estamos además en su 275 cumple yo os animo a visitar los museos momento de publicidad patrocinado por Turismo de Aragón tanto la Casa Natal en Fuente de Todos como el Museo Goya en Zaragoza como el Museo Provincial como el Pilar o Muel que tienen pintura cierro paréntesis bueno Goya la idea de Palazos cuando le invita a Zaragoza es joder es el pintor que lo peta en todos lados pinta Zaragoza pinta la gloria de Zaragoza pero Goya pues que ya tenía sus 62 años y estaba sordo y estaba amargado de la vida y dice pues yo aquí no veo gloria aquí veo miseria y desastre de la guerra como ya lo toman notas y hace su serie de grabados los desastres de la guerra que son una denuncia a la guerra pero podría ser cualquier guerra sin embargo hay algunos grabados que sí que podrían reflejar perfectamente escenas de los sitios de Zaragoza y algunos los he puesto directamente en el libro sin embargo solo hay uno que se sepa 100% que es Zaragoza que es el de qué valor porque hace referencia a Agustina que es una mujer disparando un cañón de asedio de 24 horitas eso es Agustina de Aragón eso está claro pero es el único que sabemos al 100% que es Zaragoza y luego lo que sí que pinta Goya ya en 1814 es el retrato ecuestre de Palafox pero específicamente de los sitios no tiene nada más los que sí que pintan específicamente de los sitios bueno pintan graban son Juan Gálvez y Fernando Brambila que son también pintores de corte y sacan una serie de grabados que son una fuente de información brutal se ven las mujeres se ven la gente armadas con lanzas se ve cómo están construidas las baterías se ven los edificios las ruinas es una delicia en Galvez y Brambila y también están en el libro he estado intentando mostrar en tu libro la de qué valor pero no me deja la máquina pero bueno para que se vea pues aquí está esta es la de la de Goya de qué valor vale pues yo creo que con la entrevista acabas de demostrar que con tu libro se puede hablar de arte de sociedad de cultura de sanidad porque ha hablado también del tifus de gastronomía ha hablado incluso solo a partir de esos dos asedios de todo lo que se puede hablar que yo creo que es algo que la gente debe poner en valor incluido ese señor que dejaba ese comentario en el periódico porque no es fácil encontrar a gente que hable de historia militar y que incluya todos esos aspectos ¿cuál es tu siguiente paso? ¿tus siguientes pasos en el mundo literario Daniel? bueno mi siguiente paso en la vida es sobrevivir no es moco como alguno de los aquí presentes me presenta posiciones este mes un poco digo que voy como el ejército de Aragona a la batería de Aragón a ver qué pasa y bueno ideas no me faltan eso sí como también insisto y bien sabéis y bien sabe la gente o debería saber a los historiadores nos gusta comer y tener entonces y para hacer investigaciones y escribir pues necesitamos tiempo y dinero o dinero que nos dé tiempo mejor dicho también ideas no me faltan hay mucho 19 que contar y bueno ya veremos pues perfecto pues muchas gracias por venir como siempre a vosotros es una delicia escucharte ya lo sabes y también leerte la verdad que el libro a mí me sorprendió mucho porque ya lo comenté cuando lo recomendé hace unas semanas aquí que es un tema que no es el tema que más me atrae además no por bélico sino porque bueno el sitio también tenía yo amigos tengo mis prejuicios como todo el mundo y una de las cosas es pues eso lo bélico de la guerra de independencia tampoco me llama mucho la atención la guerra de independencia sí pero lo bélico menos curiosamente siendo una guerra más consecuencias lo que lleva pero desde luego me da gusto por lo que dice David porque te abre la puerta a otra manera de ver la guerra más completa y nada yo quería darte las gracias tanto por venir como por escribirlo me va a subir así que nada pues ya sabes que estás invitado para venir aquí cuando quieras cuando quieras hablar de alguna cosa tú nos escribes bueno a ver si también estos meses me he dedicado a echar papeles si con un milagro y la universidad de Murcia estaría por ahí pero lo dudo puede venir el ejército de Aragonesa a Murcia eso estaría bien es más fácil que vaya de turismo que además no he visitado a Murcia muy mal aquí hay muchas cosas que ver que no es por hacer chauvinismo pero joder aunque solo sea ir pasar por Cartagena ir a ver ciertos yacimientos y luego la que trae el de Murcia que es preciosa y a lo tonto gracias a redes sociales he conocido ya congresos de historia a mucha gente de Murcia que no había conocido a una región que no me llamaba digo joder pues hay buena gente fíjate que aquí otra cosa no pero buena gente sí que hay otra cosa no sé pero buena gente sí pues nada con eso y un bizcocho nos despedimos de ti de nuevo muchas gracias y que sepas que estás invitado a volver cuando quieras así que nada hasta luego hasta luego y a los espectadores nos vemos la semana que viene todavía no sé muy bien qué es lo que haremos ahora lo discutiremos pero bueno nos vemos en principio la semana que viene y si no decimos algo por redes sociales ¿no? efectivamente tendremos informado al pueblo bueno un abrazo a todo el mundo hasta luego vamos a ver